Los mejores momentos de la historia de la música. Dibus Producciones presenta La mejor banda homenaje del país. Trae nuevamente los grandes clásicos de Pink Floyd. Un mega evento histórico para los fans de Pink Floyd. Y no te lo puedes perder. Pink Floyd Homenaje. Este 26 de noviembre en Sony Loom. ¿Te lo vas a perder?